La Federación Económica de Chaco ha realizado el sorteo de dos autos cero kilómetros en la mañana del día de hoy en el marco del programa Comprá en tu Ciudad. Tenemos el compromiso del Poder Ejecutivo Provincial de seguir acompañando, afianzando y una herramienta que nos permite consolidar el comercio de cercanía, el comercio local, sobre todo en el interior de la provincia, que es dar oportunidades y de seguir aquel comerciante afianzándose y generando fuentes de trabajo, generando riqueza en su localidad. Y además de este programa Comprá en tu Ciudad, ¿qué otro tipo de acciones están previstas de parte de la Federación Económica? Sí, en realidad en la Federación Económica tenemos muchas actividades. Lo relacionado con el comercio, generalmente hacemos lo que es el Black Friday, las preventas de Navidad, todo el acompañamiento y la articulación que hacemos con el nuevo Banco del Chaco a través de la tarjeta tuya, que constantemente estamos acercando promociones y articulando acciones que nos permitan mantener el consumo y dar oportunidades a través de las distintas promociones con las tarjetas de crédito y las cuotas. Bueno, Norma, muy feliz me imagino con este premio. ¿Se lo esperaba? La verdad que por un momento tenía una intuición de que lo iba a ganar porque, es más, yo le había dicho a mi hija que yo iba a ser la segunda ganadora. Así que, bueno, cuando me llamaron y me dijeron que yo era la segunda ganadora, no lo podía creer. O sea, bueno, feliz, feliz. ¿Cómo fue el momento exacto en el que se enteró que era ganadora? Sí, estaba cocinando, terminando ya de cocinar y suena el teléfono, atiende a mi hijo y me pasa a mí, me dice, ¿quieren hablar con vos? Dice que es una escribana y me dijo, ¿usted es Norma Echeverría? Sí, le digo yo, ¿quién habla? Me dijo, le habla una escribana y usted es ganadora de un auto. Y le dije, porque ya me pasó varias veces, le dije, no, gracias. Y le corté. Así que, bueno, me volvieron a llamar y, bueno, ahí sí, ahí creí, creí. ¿De dónde es usted? De San Bernardo. Bueno, ¿y ahora a disfrutar el premio? Exactamente, a disfrutar, sí, sí, sí. ¿Se va en auto a San Bernardo? Sí, sí, ahora sí, ya trajimos chofer y todo, así que ya, gracias a Dios, volvemos en auto. Y son muchas emociones que se te mezclan. Primero cuando me llamaron no creí, pensé que eran como una estafa, porque no terminaba de creer, digamos, cortaba el celular y, bueno, después se comunicó el presidente de la Cámara de Comercio de Gansedo y ahí me informó que había sacado al cero kilómetros. ¿Qué estaban haciendo en el momento que los llamaron y se enteraron que ganaron? Yo recién llegaba del trabajo y mi viejo andaba ahí, andaba en la casa, digamos, acomodando un poco las cosas y no terminaba de creer, estaba más emocionado que yo. Somos periodismo con historia. ¡Gracias!